Mi comida tiene brillitos, todo está brillante. Aquí también tenemos la Ouija. Oigan, Susi, ¿cree que este es un gato real? Es un gato real, ¿no? Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura terrorífica en Chasing. El día de hoy vamos a visitar algunas cafeterías con un toque un poco aterrador. Y el primer café que vamos a visitar en este video es El Extraño Coffee. Este café hace referencia a las películas de Tim Burton, El Extraño Mundo de Jack, Beetlejuice. Y ahorita vamos a ver todo lo que tiene este café. Nos vamos a darle. Ya llegó la comida, pedimos el día de hoy un chococráneo, un frappé. En un vaso de cráneo con una Magnum y además pedimos mis waffles, lodo de pantano, es decir, con Nutella, que este es el lodo. Y aparte trae gomitas, nunca he probado un waffle con gomitas, entonces está cool. Y todo tiene brillitos, mi comida tiene brillitos, todo está brillante. Primero probaremos el waffle. Vamos a ver con gomitas, que curioso. Ahora también parece que tiene una carita. ¿Te queda el sabor de la gomita? La verdad es que a mí me gustan mucho las gomitas, pero nunca creí que quedara bien con el waffle. Pero no me equivoqué, está muy rico. Frappé chocolatoso. Rico. Es una malteada de chocolate. Está bueno. Ok, yo pedí una momia, que es un panini. Y pedí una soda baba de gusano. Bueno, miren, quedó todo manchado porque, pues ahí está el waffle. No sé de qué sea, pero está rico. Y pues aquí también de Jack. Otra escena, ¿verdad? Pero sí, los platos son de El Extraño Mundo de Jack. Aquí estamos en el baño. Ok, pues tienen todo pintado de Jack también. Algo que nos gustó muchísimo de este lugar es toda la decoración que tienen. Tienen cosas bastante cool como la firma real de Tim Burton. O el calendario slash reloj. Que cuenta el tiempo que falta para Halloween. Dándonos entender lo importante que es esta fecha para este lugar, tanto como para Jack. Y también tienen mandiles, que son muy cool. Tienen el outfit de Sally o de Jack. Y pues obviamente tienen sus souvenirs que pueden llevarte a tu casa. Terminamos muy llenos, pero es hora de ir al siguiente lugar. Atrás de estas puertas negras estamos llegando a Lovecraft Café. Es una cafetería basada en el famoso escritor de cuentos de terror, H.P. Lovecraft. Él escribió cuentos como La Llamada del Cthulhu, El Necron Omicron, entre muchos otros más. Es muy famoso. Tuvo mucho éxito sus libros. De hecho, muy probablemente hayan escuchado el del Cthulhu. Vamos a ver qué tan terrorífico está este café. Al menos por lo poquito que podemos ver aquí en la entrada. Leo, muy bien. Vamos a verlo. Desde que entramos vimos souvenirs diferentes, todos temáticos a algo de terror. Y están muy cool. Están cool las playeras de souvenirs que traen por aquí. El Cthulhu espacial. Aquí también tienen varias cosas que nos pueden prestar. Monopoly de la Casa de Papel de Star Wars o de Stranger Things también. Un club de Sabrina. Algunos libros, como por ejemplo, este libro que tiene muchas historias. También está bastante cool. Tienen un cuentito de H.P. Lovecraft, pero ilustrado. Está bien bonito. Y nos prestan juegos de mesa. Él agarró el 1 porque somos dos personas para jugar el 1. Increíble. Ok. Con sus instrucciones que todos ignoramos. Nadie sigue las instrucciones del 1. Son como de... Ok, son diferentes. De que son... Pues es de un artista. Pero quién sabe. Esta es la Muerte Roja. Y esta es una lámplida. Muerte Roja. Vamos a probarla. Esta es de frutas rojas, ¿verdad? Está suavecita. Muy buena. Está refrescante, suavecita. Muy rica. Ok, ahora prueba la mía. Tú me dices cuál me va a gustar más. Esta es la Vampira. Esta era de Moras, ¿no? Está dulce. O sea, literalmente está como que un toque dulce. Siento como que el café. Café. Café o chocolate o algo por el estilo. Lo siento un ligero sabor cerveza, pero dulce a final de cuentas. Esta, la Vampira, es de Moras. Ah, notas a café. Sí. Sí. Aquí tenemos un corazón de la top. Se ve bastante interesante. Se muerde así literalmente con esta galletita. Siento que se te va a caer. También siento lo mismo. Este chocolate blanco con relleno de mousse y hay frutos rosos, ¿verdad? Sí. ¿Está rico? Sí. Sí. Nos dijeron que este postre hacía muy buena combinación con esta cerveza. Lo de Muerte Roja. Y confirmo, muy buena combinación. Está muy rico. Entonces, si vienen a pedir el corazón de la top, también pidan la cerveza de Muerte Roja. ¿Cómo se llamaban estas? Cenizas, ¿no? Cenizas. Esta es la iglesia de Cenizas, que es un mousse de chocolate que queman aquí. Mira, se sigue quemando por ahí. Este, pero este está aquí. Quemando todo. Como pueden ver, los postres se ven muy cool. El corazón sabe muy rico. Y esta apenas lo vamos a probar, pero se ve muy bien. Ay, me da miedo. Todavía tiene fueguito. Ahí está. Ok. Ahora sí ya se quedó en sus cenizas, básicamente. ¿Qué tal? Sabe mucho a chocolate. Tiene tres tipos de chocolate. Mira. Está el de la cubierta. Está el segundo. Y está el de abajo. Son tres tipos diferentes de chocolate. Si te gusta el chocolate, este postre es para ti. Está rico. Este postre, el de Cenizas, que está relleno de mousse de chocolate. Tiene cardamomo, bizcocho de chocolate, jelly de naranja, limón y flameada y derretida con acrí. Entonces, no es como que súper dulce, no es empalagosa. Está un poquito amarga. Si te gusta el chocolate amargo, está perfecto para ti. Si buscas algo dulce, te recomiendo más el corazón de la Torque. Ya está un poquito mordido, pero ese está más dulce. Pequemos unas papas estelarines. Son papas agajo. Estas están con paprika. Tienen un centro de queso. Muy buenas después de nuestro postre. El que está muy rico. Excelente. Sí. Ok. Genial. Compartimos. Qué bello es, no hay nada más. Qué espectacular. Vamos a cartarla como se merece, ¿vale? Pero mi genia, una oatmeal stout. Notas, bueno, no les quiero dar como tal todavía la receta. Quiero que lo descubran, por favor. Bueno, les voy a enseñar. ¿Alguna vez han cartado cerveza? No. Bueno, vamos a hacerlo de la manera más austera, ¿vale? Es totalmente recomendable, literal, agarrarlo y meter toda la nariz en el vaso. Vamos a percibir los aromas. De entrada, quiero que vean el color. Es totalmente oscuro. Negro. Esto es negro total. Densidad, tiene buena densidad. Fíjense en esto. La retención de espuma que tiene, o sea, la espuma es muy compacta. Y la retención que tiene es buenísima. O sea, la puedes oxigenar sin problema alguno. ¿Para qué nos sirve la espuma? La espuma actúa como una válvula en la chela, donde todos los olores y los sabores van a perdurar en la parte de abajo de la cerveza. Cuando la dejes en la mesa, nuevamente la válvula cierra la espuma. Y tienes todo el sabor de primigenia o de cualquier cerveza artesanal. Ahí. En el caso de las cervezas comerciales, una tecajita, una victoria, promoción no pagada, se disipa muy rápido. Entonces tiende a quemarse o incluso a oxidarse rápidamente. La chela es oxigena, se le va el gas. Por favor, quiero que la oxigene, vamos a menearla. Menea, menea, menea. Mete toda la nariz y dime qué percibes, qué aromas hay. ¿No es café? ¿Hay café por ahí? Hay café, mucho café. Podemos dar un sorbo, enjuague en toda la boca, que se impregne toda su boca con el sabor de primigenia. ¿No es si chocolate amargo? ¿Correcto? A ver, es muy bueno en esto, siento que yo no le voy a asinar. Ahora sí les va la receta, más o menos. Notas, principalmente café, cafecito tostadito, ricos. Muy presente en la nota de chocolate amargo. El término correcto es torrefacto. ¿Saben lo que es algo torrefacto? No. Cuando pones en el comando una tortilla mucho tiempo, se empieza a quemar. Cuando la comes y se siente esa parte quemadita, es torrefacto. Notas torrefactas, principalmente café, chocolate amargo. Obviamente con el grano de avena, él hace mucho más densa. Muy lupulosa, le da un amargor riquísimo a su stout. Al final tiene un retrogusto como avainillado. Un poco de nuez, un poco de vainilla. 5 o 6 grados, fría, pero no helada. Incluso cualquier stout la pueden beber a temperatura ambiente. Ampliamente recomendado. ¿Quién dijo que la chela no se puede beber caliente? Pues bueno, esta es mi favorita. Es un regalo de mí para ustedes, para todos los seguidores. Vengan a Noctra Café, sucursal San Miguel, Chacultepec. ¿Qué estás esperando? Ven y conoce lo que tiene Noctra Café para todos ustedes. Oye, pues está muy buena. La verdad es que me gustó. Nunca había captado una cerveza. Creo que no me fue mal. Salud. Nos trajeron unas croquetas de cangrejo con su aderezo, mayonesa chipotle. Todavía no tienen nombre. Aquí abajo se los vamos a dejar más adelante que ya tengan el nombre oficial. Vamos a probarlo. A ver, ¿qué tal? Se escucha crujiente. La verdad es que con este aderezo, la combinación sabe muy bueno. Si te gusta el chipotle y el cangrejo, buenísimas. Nos trajeron la cuenta en un mini ataúd. Creo que se llama sarcófago. Está bastante cool el modo de que te entregan la cuenta. Me agrada. Está muy Lovecraftiano esto. Aquí también tenemos la Ouija. Mira, está muy nice para tomarse fotos. Ya con esto terminamos Lovecraft Café. La comida, el servicio y las cervezas. La verdad es que están muy buenas. Los postres tienen una presentación buenísima. Recomendadísimo. Con esto vamos al siguiente lugar. Llegando al último lugar de este video de terror. Este lugar se llama Las Brujas. Es una cafetería con temática pues obviamente de brujas. Al menos por lo poquito que hemos visto por fuera se ve muy padre. Esperemos que todo esté igual adentro. Vamos a probarlo. Susi, ¿cree que este es un gato real? Es un gato real, ¿no? Ay, no sé. ¿Ves? Es un gato real. Ay, es un gato real. Sí, es demasiado real. O sea, yo soy como de peluche, pero es real. Es que está bien bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, de verdad no creía que el gato era real. Es que se ve muy encuelpadito, pero es completamente real. Sí, me sorprendió. Sí, definitivamente es el guardián aquí. El gato no nada más está ahí porque sí, es el gerente del lugar. Sí, es bien tranquilo. Sí, es súper tranquilo, llega a lo acariciar. Sí, te fue. Solo lo puedes acariciar un segundo y lo disfrutas. Si no, ni modo. Pedí una porción del geriswen. Creo que se pronuncia así. Es un frappé de chocolate oscuro con frutos rojos y más cosas. Ah, está bien rico. Sí, sí, me gustó mucho. Yo también lo quiero probar. Está muy bueno. No está ni tan amargo ni tan dulce. Está... Yo pedí un cappuccino saborizado de vainilla francesa. Se ve enorme el café. Está rico, tiene mucha espuma. Así que al tomarlo pues te manchas, pero está rico. Pedimos un calderón chorreante y un sándwich de tres quesos que viene acompañado de papa hash brown. Yo soy de las papas hash brown, entonces... Y del queso también. Este es nuestro postre. Esta es la comida. Ok, no salió tanto queso como esperaba, pero se ve que tiene mucho queso. Está bastante quesoso. Quesoso. Tiene mucho quejo. Me gusta el queso. La papa hash brown. Escúchale. Las papas hash brown son ricas, así que vamos a probar el helado. Con la cuchara porque este es mío. Simplemente la presentación está muy chida. Quiero dar mi like por la presentación. Muy buena. Helado de vainilla. Hay que comernos esto que es del chocolate, ¿no? Ajá. No sé cómo comer el chocolate de aquí. Tiene su escobita. Ya se rompió ahora sí el caldero. Así vamos a probarlo con la nieve. Está bonito el chocolate. Chocolate con nieve. Y tenemos esta, galletita. Es una mesa muy cool. Tiene las cartas del tarot. Y ya con esto terminamos este video. Un poco terrorífico. Un poco escalofriante. Pero muy delicioso. Esperamos que te haya gustado mucho esta aventura. Que hayas disfrutado estos lugares. Estos restaurantes. Si te gustó este video, escribe en los comentarios. Compártenos una historia de terror que te haya sucedido. No olvides dejar por ahí tu like. Y activar la campanita para enterarte de las siguientes aventuras. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.